Y uno de los titulares del Gabinete de Seguridad explicó que las recientes operaciones realizadas en los diferentes departamentos del país en el que se han desarticulado tanto estructuras operativas como mafiosos en el sistema de justicia salvadoreño son una respuesta del Estado ante el alza de hechos criminales y como una muestra de que el gobierno no está dispuesto a tolerar presiones de ningún tipo para favorecer a grupos al margen de la ley. Ese es el principal objetivo, ese es el esfuerzo más importante que se está desarrollando ahorita, controlar cuanto antes esta situación y pues mantener al país en el rumbo que ha atravesado todo este año, es decir, con reducciones importantes, con avances, con la consolidación de la estrategia que puede sufrir en determinados momentos difíciles como el que en los últimos años. Los últimos días se ha tenido pero que hemos venido superando con éxito los momentos difíciles que se han enfrentado y este pues no va a ser la excepción.